Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, un suspensión delantera de tipo Multilink, una suspensión deportiva, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, sistema de filtración de aire, limpia para brisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.